Bienvenido Señor Sangre Sereise Bienvenido Ahí está, listo, ¿me escuchás? Una actividad totalmente gagala que acabas de cometer Soy un tipo grande Soy un tipo grande Soy un tipo que no está llornado a los nuevos momentos Pero quiere formar parte igual, ¿o no? Quiero formar parte de la escena Quiero formar parte de la escena Ya dije que si este stream me aburre me voy a ver a Santi Grisas Estás en TV Sí O a Brunenger ¿Y a Davo? Davo no, tiene mucha gente O sea que yo no estoy participando en el stream Yo lo estoy viendo en vivo Hablando con vos ¿Entendés? Voy a puntuar el stream que estás haciendo Y después decido qué hago Ah, no venís a carrear hoy entonces No, no, no Semana complicada Bueno, tengo muchos temas para hablar Como siempre Ah, por eso te digo Siempre me marcas la agenda Muy bien Yo soy un streamer frustrado y cagón Que no me dan los huevos Entonces tengo que divertirme Y a tirar magia Quiero mandar un saludo al chat No a mis amigos puntuales Porque estoy dejando gente afuera Claro Son todos mis amigos Son todos mis amigos ¿Al grupo? Al grupo A la banda Le quiero mandar saludos A vos Benito A agradecerte por este espacio No, a vos por haber venido Lo que dijo Benito La caldicia No es real Será real en el momento Será real en el momento de mi vida ¿Quién tiene más pelo? Estamos igual Pero Pará, pará Escuchame una cosa No niego que lo que dijiste vos Sea verdad dentro de poco tiempo Pero no ahora Por lo cual es mentira Claro El tema es que estamos iguales Según vos Pero yo soy un poco más joven Entonces estoy en desventaja O sea Estoy como abajo Sí, sí Sí, pero después Todo termina igual Todo terminamos muertos Total Totalmente Es lo mismo Bueno, muchas cosas para hablar Y una semana intensa Como vos dijiste Sí, a ver Dejame pensar que me ordené un poquito Primero quiero felicitar a Cristiano Ronaldo Por sus cuatro goles Contra Liechtenstein y Luxemburgo Se ve que le ganó el puesto A Gonzalo Ramos Finalmente Sumó dos goles más Creo que en su ranking De goles contra Luxemburgo Lo cual Lo transforma En el GOAT Del fútbol Bien Quería decir eso ¿Viste los Los rivales A los cuales Ronaldo Le hizo sus últimos Veinte goles? No, pero Los puedo imaginar Es una lista Anda hablando A mi intertanto Yo lo busco No sé si lo vieron Yo tuiteé Ronaldo Fetejó un gol Hizo el Sioux No sé si se acuerdan acá Ustedes Yo dije que Cristiano Feteja con el Sioux Porque es su forma De seguir siendo un jugador Si Ronaldo Festejara los goles Como Messi Con los dos dedos Para arriba Estaría retirado Fuera de juego Ronaldo no es un jugador Es marketing Es una marca Fue lo más relevante Que hizo El festejo Ronaldo Escuchame Desde 2018 Lo más relevante Que hizo en toda su carrera Es el festejo Es una vergüenza La palabra factos 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 Tuiteé Que el vendehumo este Está metiendo goles A Liechtenstein Mientras Messi Levanta la copa Con su gente Y me putieron mucho Y me bajé Me aburrí ¿Tocó borrar? Sí, borré Borré Pero bueno Qué sé yo Después Tenés la lista ahí No quiero interrumpir tu stream Estoy buscando nada Pero no la encuentro No importa Después Iba a hablar De la selección argentina Jugó muy mal Contra Panamá Muy mal No veo No entiendo Ningún periodista Que la selección Jugó mal contra Panamá Yo entiendo Que es un amistoso De celebración Pero jugó mal Antes Antes se criticaba Esas cosas Después con la Curozada Entró el Ochoelso Hubo más dinámica ¿Carrió el Ochoelso? Nah Carrió Messi Me carrió a Messi Pero entró el Ochoelso Y el equipo mejoró Que es lo que rescato De estos dos amistosos Los festejos No tiene sentido hermano Saliste campeón en Qatar Ya está No, no Te vas a Pero dejá que festejen Boludo Santiago del Estero Dejá de vivir No me gustó Para nada Que todos los jugadores Levanten una Copa del Mundo Porque se desprestija La Copa del Mundo La Copa del Mundo La levantó Maradona No la levantó No hay ninguna foto De Ruggeri Levantando la Copa del Mundo ¿Qué es eso? De dar 33 Copas del Mundo Y que Lochoelso Tenga una Copa del Mundo En la mano Si no la ganó Que la agarre Messi La levante Messi ¿Qué es eso? De 30 Copas del Mundo Para mí estás doliendo Se evalúa Boludo Es como el peso Si vos vas emitiendo Va a valer menos la Copa del Mundo Eso sí Eso sí Pero no sé si vale menos La Copa del Mundo El Banco Central de Copas del Mundo Que haga algo Estás en modo Hay que cerrar el banco Hay que cerrar la misión De réplicas de Copa del Mundo Que haya Una Copa del Mundo de verdad Y una réplica Y nada más Y la réplica Esté en la AFA Y la Copa del Mundo oficial Esté en Zurich Claro ¿Y qué hay que hacer Con los comerciantes Que no llegan a fin de mes Y venden copas Ilegal 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 ¿Cárcel? No cárcel Pero se tiene que retener ¿Bala? ¿Cárcel no bala? No, no, no Ah, ojo Pero por favor Pío que dejen de emitir Copas del Mundo Porque se evalúa La Copa del Mundo Listo Comprendido Y por favor No le den la Copa del Mundo A gente que no le den la Copa del Mundo Que le agarren las que le ganan Claro La tocó La tocó el muchacho ese Que le tira Esa No sé qué cosa La comida Pero bueno Él la ganó Él la ganó Él la ganó Porque estaba Sí, estaba ahí Él la ganó Iba a decir algo y me bajé Después Quiero felicitar A Armani No, no hay chicana Porque entró Es el arquero suplente de la selección Quedó confirmado Era una boludez que me intrigaba Yo creo que Quedó confirmado Como un arquero suplente Así que quiero Felicitar a Armani Y a su familia Armani El tipo que hizo Que Ibarra Hacía en boca ¿No? Sí Sí Bien Y por último Quiero decir Que el partido Contra Curazado En Santiago del Estero Estuvo de más ¿Por qué? No se debe Organizado Pero ¿No coincidís con mi teoría Que es momento De jugar contra equipos De mierda Inflar estadísticas? No, no Pero el partido Estuvo de más Estuve de más Y acá me van a putear No se tendría que haber jugado En Santiago del Estero Escuchen muchachos Pará Me voy a escudar Pido perdón a la gente De Santiago del Estero Y quiero decir Que yo sortié dos entradas Y le di a dos personas De Santiago del Estero Y la chance de ver a Messi Por lo cual Estoy hermanado Con la gente de Santiago del Estero Por lo menos hiciste algo Díselo ¿Qué relación tiene Culturalmente hablando Santiago del Estero Con la historia del fútbol argentino? ¿No había plazas Un poco más Significantes Y simbólicas En la historia del fútbol argentino? ¿Cómo? Para darle lugar De festejar Por ejemplo Rosario O Córdoba Está lleno de cordobeses Pero el Mundial Unía a todos Los argentinos ¿No? Unía a todos Los argentinos El Mundial Es justamente eso Unir a todos No solo a los más futboleros No, tenía que haberlo hecho Una plaza simbólica Icónica E importante Para la historia del fútbol argentino Y para la historia Si fuera así Tendría que jugar siempre En el Monumental No, boludo Poner en Juan de Rosario O Empujato ¿Qué sé yo? No se compara Con el Monumental No se compara Bien Otro tema El Monumental Quedó lindo Quedó lindo Sigue igual de frío y amargo Estoy hablando con objetividad Los detesto Con mi alma O sea, además odio en mi vida Y no tengo palabras Para escribir La bronca que me dan Dicho esto No hablo con Podés cortar Una cosa, tío Cortar con el chiste ese Que hay que llevar binoculares Para ver un partido En una platea alta Del Monumental Cortalo No dices el chiste Pero el Monumental Lo hiciste o no No sé Si fuiste No sé Pero lo haría No sé Pero lo haría Lo haría Cortalo No lo hice igual, boludo Te juro Me confundí de cuenta No hablo de división No hablo de división Quedó lindo Me chupó la división No fui nunca al Monumental Fui una vez al Monumental No me acuerdo nada No voy a volver a pisar Esa cancha Digo que es una cancha fría Nada más No sé por qué O sea, básicamente Está diciendo Yo no sé bien De qué estoy hablando Pero lo digo igual Para quedar bien Porque no tengo autoridad Para decirlo Cancha fría Cuando juega River Pero puede ser Estoy hablando De una cuestión estructural No estoy hablando De Boca o River Es imposible Pero es la selección Boludo ¿Qué peras en partida? Pero cuando juega River También Cuando juega River A ver Está hablando Sánchez Es imposible Que me tomen en serio Dolés Me parece una cancha fría Dolés Yo creo que es ¿Por qué? Porque Están las tribunas Para afuera Es una pelotuda Lo que estoy diciendo Es una cuestión estructural No estoy diciendo Que la gente se amarga Aunque lo creo O lo que sea O sea que Si le hacen el techo Al estadio Va a dejar de ser En tus libros fríos Sí Estoy hablando De una cuestión estructural Ni siquiera estoy hablando De la gente Me están puteando No hablo de la gente Hablo de la estructura Del estadio O sea ¿Vos crees que si Boca jugara El local en un estadio así También sería un estadio frío? Te fuiste a la B En tu cancha No podés que perdí Nunca una final En mi cancha Porque te fuiste a la B En tu cancha ¿Sería o no Un estadio frío Si lo ocupara La gente de Boca Para vos? Se cantaría un poco más Yo creo que La estructura Es una que genere eso Me parece que Cualquier persona Que vaya a esa cancha Va a retomar igual Nada más Está bien Está bien Estás omitiendo Un tema que para vos Me parece que es Bastante pertinente ¿Qué? Gerardo El Tata Martino Sí Voy a hacer una pausa Quiero responder algo Y ahora respondo eso Uno me dice Boca Perdió 4 de 11 finales En cancha de Boca Bueno ¿Cómo piensas de la gente Que se sabe de memoria Esos datos? ¿Cuál es la gracia Es buscar datos Para una posible Discusión con un hincha de boca? No importa No entiendo Cómo tienen esos datos Probablemente sea verdad Pero me llama la atención Como la gente se lo acuerda Eso Hoy en día El tema Tomar Es Tendencia Entonces todo el mundo Trata de tener esos datos Para sacarlos Y domar a otros Esa es la gracia No sé si inicies No creo que sea verdad No sé La verdad no tengo idea Pero me llama la atención Es un dato muy técnico Eh de Bien Voy a responder De Ibarra Bueno Yo no dije Ibarra Eh Martino Me gusta Martino Es el plan A O sea tu plan A Eh Sí Sí Hoy estuve chequeando ¿Entraste otra vez a Transfer Market? No Martino Dirigió 700 partidos Más o menos A nivel selección Solo selecciones Lo cual es terrible ¿700? Estoy loco O algo así De más de 600 partidos ¿Estás seguro? Sí Demasiado Boludo Pará Voy a checarlo de vuelta No puede ser Pensá que Wenger en el Arsenal Dirigió 1100 En total Pará No 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 Dirigió 600 en su carrera Claro Ahí está Bueno Dirigió 166 Partidos a nivel Internacional Solo de Solo de Selecciones Boca pide un técnico Con experiencia Eh Acá la tenés Es lo que estaba buscando Boca No estoy puteando No No puteo la estadística Eh Que la gente se la sabe Demoria Estuve que ir a Wikipedia A buscarlo No 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 estoy puteando la estadística Claro Como que vos Te molesta que la gente Ya se va preparando La gente tiene memoria En su cabeza Estadísticas muy técnicas Y puntuales Como que En mi época de juventud No existía Nadie hablaba de Cuántas finales Perdió Boca No importaba a nadie A mí me molesta mucho La estadística Más para La discusión De si un jugador Es bueno o no Como que dicen No pero Jugó tantos partidos Dio tantas asistencias Tantos goles El G más A Que ya lo hemos hablado Pero Sí Se habló del tema Se habló del tema Pará Te quiero refundar Lo de Martino Me parece un técnico Con experiencia Es un técnico Que dirigió A Barcelona A Paraguay A México Y a la selección argentina Y ahora podría tener La chance más importante De toda su carrera Todo ese preámbulo Fue para decir La frase final Lo cual Estuvo 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 muchos años Preparándose En cosas menores Para llegar al momento Más importante De su carrera Veremos Claramente Claramente Si triunfa En Boca Y sí Porque en los otros lugares Que tuvo la oportunidad De trascender No lo hizo A nivel Selección O Barcelona Pero No me vas a decir Que dirigir a Boca Es más que dirigir A la selección O Barcelona O vos pensás eso Yo estoy convencido De eso Bueno Y sí ¿Vos no creés Que dirigir a River Es más importante Que la selección? A nivel Lo que podés Trascender En Argentina Quizás sí Pero a nivel Mundial No Yo hablo De importancia Propia No, no Sin comparar A nivel mundial Yo creo que no hay nada más Para mí Boca es más Que la selección Y que Barcelona A nivel Dirigirlo Estás todo el día En Boca Es el mundo Boca Es un desafío Muy difícil Me parece un desafío Más grande Que dirigir a la selección Argentina Tres veces por mes Para mí el Barça Debe ser un mundo Sí, pero sos un argentino Y el Barça Te va mal Y te vas No se acuerda nadie De vos Acá que podés Quedar marcado Claro Y yo Jordi Roura Al Barcelona Qué sé yo Sí, pero por una situación Muy particular No sé O sea ¿Qué querés que te diga A Boca Lo dirigió Abel Alves También Seis meses Y Abel Alves Nunca más volvió A dirigir después de Boca Boca te marca Y Jordi Roura Jordi Roura Y Jordi Roura Y Jordi Roura Ponele Setién quedó marcado No sé De dónde está dirigido Quedó marcado Setién Por eso ¿Y me está dando la razón o no? No sé Dolés Me acabas de dar la razón Dolés Estás trabajando mucho Está en el Villarreal No sé ni dónde estoy No sé No sé Estás trabajando mucho Estos son los horarios En los cuales Generalmente Vos ya estarías En la recta final Sí Sí Pero vine Mucha buena cosa Vine a divertir a la gente Por amor a la camiseta ¿No? Vine por amor a la camiseta Y por amor al único stream Que diariamente veo Es la realidad Es lo único que veo Pero sigo canales Lo otro día mismo dijiste Que yo veo solo cosas Que aparecen en canales recomendados Yo ahora estoy viendo En canales que sigo estoy viendo A Davo La Cobra Brunenger Coscu Benito Sebas Y Gaby Ditoco ¿Y quién? ¿El último? Gabriel Ditoco Mi amigo Gaby Ditoco Listo Perfecto No vayan a verlo Pero lo recomiendo No vayan Pobre Gaby Pero prefiero que me vean Nosotros Claro De última Vaya mañana Sí Y después acá me aparece Krisenberg Manchester City Arc ¿Por qué Teletesport se streamea? Tiene 20 seguidores Viendo No opino No puedo No puedo desarrollar Pasemos de tema Pasemos de tema ¿Te pasas de tema? Tema Messi nos falta también Obviamente que vos marcarás Pero Tema Messi Podés hacer un TikTok Con el todo que usás para TikTok Y todo Tienen 200.000 visitas en el TikTok No sé que tenés roto el algoritmo Y no Es mi equipo de edición Mi equipo Me mandan mis amigos Mis amigos me mandan las cosas Que yo hablo y no las veo ¿Las cosas que qué? Me mandan cosas que digo yo TikToks míos Con 100.000 personas Que lo vieron Pasa que Los debates con vos Son buenos Porque traen Mucho debate También en los comentarios Entonces Mucha interacción Viste como es ¿Quién es Ingrid? No opino Es incómoda la pregunta Entonces No Pero Nada Pensé que Ya estaba obviado Cuando me contestaste Un tweet Que decía eso Ah Te conocí a Ingrid Porque yo soy El chat Yo leo lo que Simplemente Quisiste pertenecer ¿Estás de novio? ¿Estás de novio? No Bien 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 ¿Dao conoce a Ingrid? No opino ¿Y el hermano de Dao? Que es mi amigo personal ¿Qué es conocer? Que es No sé No sé si es una persona pública No sé si ha salido acá Público Somos todos Bien Bueno ¿Querés que cambie de tema O querés que sea más incisivo? Yo te respondo Vos preguntás ¿Ese Era habitual en el chat? Sí, sí De hecho Ahora Puede ser que nos esté viendo Pero Hace un rato estaba O sea que Ingrid salió del chat Se puede decir En las inferiores del chat Sí, sí Salió de la cantera Y No, no Me vas a jocar Me vas a jocar por respeto Y para cuidarte No, ibas a decir algo Yo sé lo que ibas a decir Me vas a jocar No, no Me vas a jocar Me vas a jocar Yo sé Lo que vos pensás De una institución Y no No ¿Qué vas? No, pará ¿Qué estás pensando? No, no Ya estás No, no Nada que ver con un No, no No, no No tiene nada que ver Con un club No es por ti No, no era eso No era eso Está bien No pasa nada igual No pasa nada Yo no estaba hablando de eso Está bien Mejor, mejor No, no No te iba a preguntar ¿Cómo salió el contacto? Nada más No, viste como es Charla va Charla viene Una historia respondida Otra historia respondida Y bueno Que pum, que pam La vida, ¿no? Es como que yo veo acá Que escribe palito en el chat Y le doylo por privado En el chat de Twitch No, no tanto Pero bueno No voy a desarrollar Bien Y por último Por último ¿Crees que Ingrid puede ser una Yoko Ono A nivel laboral y profesional en Twitch? No O potencia O potencia O carrea ¿Está carregando? La cuenta de TikTok Que vos dijiste que Que le va muy bien Y no sé qué ¿Quién pensás que la maneja? ¿La maneja de Ingrid? Sí Bien ¿Y quién sería el hijo virtual de esta pareja? ¿Quién sería quién? ¿El hijo virtual de esta pareja? No, ninguno Yo no quiero tener hijos todavía No Pero poné Nico Mi amigo moderador del chat No puede ser considerado un Bien pedo Si tengo un hijo Espero que sea bastante mejor Bueno, está bien Listo Termino Termino el tema Me gustó Perdón por responderte Ingrid Si te molestó Yo Lo único que hago es leer el chat Te contestó Ingrid No lo viste me parece ¿Sabes qué pasa? Me contesta mucha gente Todo el tiempo Y no logro Desperdoname No lo tuve en cuenta No Pero nada Yo formo parte del chat Pero mirá No logro meterme en las charlas reales Así que nada Te felicito Bueno, muchas gracias No hay tanto igual Todavía O sea Bueno, no sé No sé cuánto puedo decir Cuánto no ¿Qué opinás de Calelo? Te pregunta Santiago Que no se animó a venir Quiero que lo sepas No se animó Lo intimidás me parece Me intriga si Calelo Se llama Calelo Por el jugador de Quilmes Adrián Calelo Sí No creo que se llame por él Yo elijo creo Tengo una pregunta Creo que yo te lo hice una vez Este chat Es una comunidad total Es una familia Los tengo de nombres a muchos Claro Ponele Dabo Que tiene 19.000 personas ¿Cómo hace para leer el chat? ¿O no lo lee? Perúnto vos De verdad tengo la misma duda No se lo he preguntado nunca Pero Yo cuando entro a su stream Imposible para mí leer el chat No se pierda Tengo otra pregunta Vos ponele Los destacados ¿Te aparecen en otro chat? ¿Yo cuánto escribo acá? ¿O lo ves de casualidad? No, no Lo veo porque Tengo una pantalla Dedicada a eso Pero igual en el chat de Dabo No puedo hacerlo Bien, bien, bien Bien No, no, nada más Nada más Quería saber esas Esas cuestiones Volvemos al fútbol ¿Te parece? Porque tenía algo un poco incómodo ¿A dónde fuiste a Monosal? No, no sé si incómodo Pero no sé Como que me apaga un poco Bien, escúchame ¿A dónde fuiste a Monosal hoy? No lo puedo decir Listo No puedo hablar de nada Boludo Boludo, pero Me estás haciendo muchas preguntas De índole personal No fui solo Hace 15 horas Que estoy hablando de fútbol Claro, estás cansado Está bien, está bien Lo entiendo ¿Qué opinás de la victoria De Cerúndolo? ¿Oye ganó de nuevo? No, ayer Me ganó un italiano No, me apenó Porque lo quería joder a Palito Y no lo pude joder ¿Sabés lo que pasa con Palito? El Cerúndolo bueno Es el que no le gusta a Palito Es el hermano Es el otro Claro Yo creo que Internamente Palito Tiene el gen del ídolo malvado Pero Ah, es buena ¿Sabés qué es buena? Hinchas contra Hinchas contra Contra Francisco Contra el hermano de su ídolo Sí Hinchas contra el hermano de su ídolo Estoy seguro Tremendo Tremendo Es una gran teoría Veremos qué dice Palito Cuando se entere Debe estar a esta hora Ocupado Charo invité al profesor Muchachos No se piensen que no lo invité Por supuesto Que sería un privilegio tenerlo Además él siempre trae Mucha discordia Mucho tema Este Hay tema de fútbol igual Hay tema de fútbol Quiero decir que estoy preocupado Estoy preocupadísimo Por la cuestión del River de Michelis Ah, pero sí Porque ganó un partido De visitante Contra No lo vi Contra Sarmiento Ganó 200 partidos seguidos Y va a ganar de vuelta Lo cual En mi mente Estadística Tantas victorias seguidas de River Me hacen mal A nivel emocional Ya sé que falta mucho Pero en mi cabeza Necesito que River No gane un partido Para poder tener una semana tranquila Te puedo decir algo La gran verdad La máxima verdad Que voy a decir en todo este stream Si River No hubiera arrancado tan bien A Ibarra no lo echaban Vos me preguntes Que yo lo que vaya a decir ahora Termina acá el tema Porque no tengo ganas de debatirlo Sí No es porque quiera que tenga razón Probablemente no tenga razón Sí, dale Recordemos que River Dos, tres partidos Lo ganó el árbitro Y lo llevaron los árbitros Punto No se habla más del tema No se habla más del tema Puede ser verdad o mentira Es mi opinión En fin Hablemos otro tema Estás poco preparado Para discutir La gran verdad Que voy a decir Es un debate Que no tiene No tiene ni sustento mío Ni sustento tú Claro No, no, no No tiene sustento Digo que Chile ganó dos, tres partidos Cuando llegó el árbitro O sea ¿Vos crees que Si los árbitros Hubieran sido justos River estaría arriba De Boca en la tabla O no? A ver Boca y Barron Es una banda No, creo que Probablemente Estaría arriba Con menos puntos Está bien ¿Te duele que Si River gana el viernes Sí, me duele Más diez La diferencia de puntos No, me chupo ego El torneo este Ya lo ganamos muchas veces No volvés el torneo Si no lo ganamos muchas veces Porque nos aburrimos ¿Qué es lo que te duele Si no te duele la diferencia de puntos? Este torneo Solo importa cuando lo gana Boca Entonces ¿Qué te duele? Que River gane El hecho de Ah, te molestó la victoria En la Copa Star Plus El otro día Contra Sí, boludo Cuando vi que ganó Perdían dos a uno Dije que bueno Y después le ganó un 4-3 Dije que malo En mi mente River tiene que perder todo Cuando River veo que gana Es por Sender Que gana un partido Bole No me gusta Yo veo esperando que pierda Las victorias de River Emocionalmente me afectan En cualquier rubro Y disciplina Está en el FIFA Está bien Está bien Entendido Entonces habrás disfrutado Que Luquita Rodríguez Me ganó en el FIFA Él era Boca Y yo Río No, no lo vi No vi nada Está bien Pero si Te pone contento Que te lo diga Por ejemplo No, no, no Nada porque No, no, no Ni pego Ni pego No sos amigo No sos River Ah, no No Ah, tenemos que ver Un tema importante Escúchame Pará, quiero decir algo Cuando River pierda en reserva Me pongo contento No Sí, boludo Me pongo contento Ah, estás hipercogido Este año entonces Arrancaste cogido Pero toda mi vida Soy así Vos también Pero la reserva Me come los huevos Incluso la reserva de River Si gana o no Que saque buenos jugadores Después Por último Quiero adelantar No Cerrando el tema Boca Rier Quiero adelantar En el chat Que si Errón Ojalá que sea Que me equivoque Que si Errón Le va a ir mal Yo le voy a decir Mariano Error Así que quiero que Pero ¿Cómo se le va mal? Va a dirigir un partido Y se va a ir No importa Si pierde partido Le voy a decir Mariano Error Ya lo estuve pensando hoy Ojalá no tenga que usarlo Pero Me pareció gracioso Así que Ya está Yo creo que lo gracioso Va a ser ver a Boca Jugando en ¿Juegan en la cancha de Barracas O mudó estadio? En Barracas Estadio Poco serio Creo que es el estadio Que generó el tema Del producto Que comparaban A la cancha de River Del River Camp Hubiera sido muy épico eso ¿Juegan en el River Camp? Sí Es que ponele El Madrid jugó una Champions En el estadio Sí Pero es más grande Sí O sea Tiene tribunas Todo El River tenía una ban Yo fui una vez al River Camp Es linda la cancha esa Y está linda Es igual a la de Boca Es igual a la de Boca De Seiza Son lindas canchas Y entrenan ahí Tiene que estar bien Sí Che Tenemos que ganar el sorteo De Libertadores Yo si querés Voy a desarrollar Y voy a decir verdades Contá Pará No Contá lo que yo te dije No muestres el audio Pero no me acuerdo bien Que te dije Así que ¿Te acordás lo que yo te dije Antes del sorteo? Te juro que no Mándamelo de nuevo Porque No importa Te dije Que el sorteo De Libertadores No sirve para nada Ah es verdad Que Boca y River Ya están todos automáticamente Sí Algo Les toque el PSG De Bayern Y yo sea Boca y River Pasando ronda Sí Total Y que no significa nada Y vos me dijiste Es bueno Que toque equipos difíciles Así te vas aclimatando Eso fue en la previa Bien Yo hoy Con un mate En mano Me puse a pensar algo Si Boca gana Todas las partidas Con alguien que toque Un grupo fácil Que para mí no es fácil No importa Porque Boca es un mal equipo Nada más que por eso Ah ese tweet Que pusiste venta de humo Ahora lo vamos a discutir Boca ¿Vos querés jugar a Boca? ¿Vos querés jugar a Monagas? A Deportes Pereira No Yo veo jugar a Boca Y digo que es un mal equipo Está bien Pero se cruza Se cruza ¿Qué te puedo decir? ¿Qué sabés si es bueno Colo-Colo? ¿Qué sabés si es bueno Colo-Colo? No sabés si es bueno Colo-Colo Dije Portugal y sumar ejemplo ¿Ustedes me trataron como me trataron? Sigan mamando No ¿Querés apostar a algo? Estoy convencido Boca no saca menos de 15 puntos Bueno escúchame Sigo diciendo Me di cuenta que en un grupo fácil Si Boca sale primero con comodidad Poner que saca 15 puntos Se asegura casi casi Hasta la final del Libertadores Definir de local Claro Sin gol de visitante Como Rier en la Libertadores pasada Bueno Y Boca de local Perdió con Ibarra Un solo partido Desde julio hasta ahora Y con titulares Boca perdió Un partido En los últimos Ani y medio Creo dos años Desde marzo del 2010 Sí 2022 Hasta marzo del 2013 Perdió dos partidos Boca con titulares Nada es importante Eso digo Me di cuenta que era importante Obviamente Jugar de local Es importante Pero Boca se hace muy fuerte de local Últimamente Con equipos malos incluso Así que bueno Es importante la fase de grupo Finalmente Bueno entonces Te bajás de lo que habías dicho En la previa Me dicen que Me quejo de la estadística La gente es boluda Claro No se quejó de la estadística Se quejó de que la gente Lo sepa En la previa Y que no tengan que googlear Porque como que ya están preparados Para un futuro debate Yo me lo acuerdo de Moria eso Un pibe que tiene 15 años Que cuenta la copa Interuruguaya Entre Boca Y Plaza Colonia La bombonera En una estadística Lo sabe Moria Pero es un No tiene sentido Yo me lo acuerdo Y dice en memoria Me lojé boludo No Sí te quería preguntar Si en definitiva Te bajás de lo que habías dicho En la previa Porque Si te entendí bien Te bajaste un poco A ver Yo te lo dije Para desdramatizar Y porque me pongo Los sorteos me ponen nerviosos Así que Desdramatice un poco Ningún nervio Ningún nervio El sorteo este Ningún nervio El de octavo Sí ¿Qué nervio te va a dar Con este sorteo? No sé No sé Todo lo que tenía De ver con el azar Me pone nervioso A Boca le tiene Tocan en octavo De final Si pasa octavo Fácil Yo creo que River y Boca Tienen que preocuparse Por hacer las cosas bien River y Boca Jugando bien No son menos que nadie En el continente Ah sí Son menos que Palmeiras Y Flamengo Para mí El único que está arriba Es Flamengo Y la verdad que Depende del día Porque si se levantan bien Te pueden bailar Y también Les podés ganar No sé Para mí No La diferencia Que tanto se habla No es tan así No es tan así Y voy a decir una cosa más Me da miedo que River Salga Prefiero que River A ver A ver cómo lo digo Que sale a primero A que sale a segundo Prefiero que River Pase octavos de Libertadores No Prefiero que River Pase No Prefiero que River Pase a segundo O que a primero No quiero que salgan octavos Prefiero que River Juegue los octavos de final Libertadores Que salga a tercer Y vaya a la Sudamericana No No Es una pelotudez Yo No la veo la Sudamericana Directamente Te lo digo así River queda fuera En fase de grupos Así vaya a Sudamericana Es un papelón histórico Benito ¿Sabes lo que te voy a decir? ¿Qué? Decilo ¿Qué pasa con Gallardo Si perdía la semifinal De la Sudamericana Contra Boca Y Boca ganaba A la Sudamericana Eso es algo que me dice Siempre la gente del chat Esa Sudamericana Es diferente Porque se enfrentaron River Y Boca Ah bueno boludo Ah bueno Dale ¿Te parece que no? Pero es una pelotudez ¿Te importa la Sudamericana Si juegas Boca y Rí? No tiene sentido Y sí boludo Hoy en día ¿Qué te importa la Sudamericana? Es como que el Real Madrid Vaya a jugar la Europa League Boludo Fracaso Total El Barcelona fue a jugar a Europa League Con la mancha de United Y Garnacho Dijo pasó el equipo grande Y se armó un quilombo terrible Es un fracaso Para el Barcelona Estar ahí Piqué se tuvo que retirar Por el error que cometió Yo prefiero ganar la final Eso no Que ganar la Sudamericana No Yo prefiero ganar la Sudamericana Yo no Yo prefiero ganar la Sudamericana Yo no Yo prefiero ganar la Sudamericana A ver voy a explicar Por qué Vos tenés que iniciar Rachas ganadoras Y un título internacional Hoy por hoy Es una buena manera Obviamente El tema Rachas Coincido Cambiamos de roles Entonces Sí La alegrada ¿Te levantás el sábado Por ejemplo 8 y media A ver City Liverpool? Yo dije Volvés del boliche ¿No? No sé si algún amigo Me dio en el chat Creo que no Yo dije Hace unas semanas Que marzo Fue mi último mes De salir Pitante ¿Pasó algo? No, no Y me retiró Y me retiré Por lo cual ¿The last dance? Sí Tuve mi last dance Por lo cual Ah, te queda un día No, ya está No, ya terminó Te queda el viernes No, boludo El viernes No, ya está Ya no terminé Por lo cual Los sábados ahora Son de mate a la mañana Y Chelsea Yo banco Para mí es Yo ya lo he dicho Muchas veces El plan ideal De un sábado Es desperdarse temprano Y ver la Premier Y ser feliz Viendo fútbol No necesito más Es así muchachos Y el que no lo entienda así Está perdido Igual se invitan a Breach hoy Te podemos conseguir algo No, no Yo consigo No es tan difícil La verdad Para que yo te pueda conseguir Que no fui un caco Yo consigo Yo consigo Yo consigo Ay Dios Yo consigo Pero bueno Estoy retirado Pero ¿Qué te llevó al retiro? ¿Te empujaron o vos lo elegiste? ¿Te retiró la joda o vos te retiraste? Yo me retiré Yo me retiré Ya está Son etapas ¿Vos crees que ciclo cumplido? No, no Estoy muy Podría Podría jugar un par de años más Pero Decidiste irte Por la puerta grande Estoy vacío Estoy vacío Ah bueno Pero a los 6 meses volvés Si estás vacío Decir un tiempo para repensar Si estás vacío Vas a volver a los 6 meses Cuando vuelva algún viejo ¿Cuándo vuelve algún viejo al boliche? Igual es Bianchi ¿Quién es tu Bianchi del boliche? Si hubiera uno No lo podría decir así Parece como Como Yuvardai ¿No? Está rara la cuestión Boludo me sacaste del tema Ingrid Para hablar de esta pelota Estaba un poco distraído Aparte en tu TikTok Veo que la gente pone hola Ingrid Y vos ponés sola Y vos Lo pone ella Lo pone ella No soy yo Boludo ¿Vos sos vos? Está bien Pero porque ella maneja la cuenta Y edita los videos ¿Pero cómo lo puedo dengar yo? ¿Y cómo lo puedo dengar yo boludo? No Obvio que no tenés que saber Pero bueno Ahora lo sabés Ahí Maxi se suscribió Y pregunta Opinión de Messi Barcelona Para vos Y dice Te quiero sangre No sé Opinión de qué Voy a hablar dos cosas Soy hincha de Barcelona Por Messi Messi tiene que volver a Barcelona Y Messi es Barcelona Nada más Que vuelva al Barcelona A este Barcelona O que vayas Cuando me acuerdo Cualquiera No Barcelona Cuando me acuerdo de Messi Con la mitad de Barcelona Me emociona Supongo que lo has visto ¿No? El video de Viva la Vida De las jugadas del Barça De Guardiola Me cuesta mucho Dar viva el Barcelona ¿No era que me emocionaba? Tengo nostalgia boludo Tengo nostalgia Te juro Me cuesta mucho Pero acabas de contradecir Un poco Fue raro Dijiste Me emociono Viendo al Barcelona Y después dijiste Me cuesta Dar viva el Barcelona Me emociona Pensar en Messi En el Barcelona Acordarme De Messi En el Barcelona Es quizás La prueba más grande De que todo tiempo Pasado fue mejor O incluso ahora Que Messi Yo lo pienso Y digo Es increíble Lo que era Daría todo Por volver a ver eso Vimos lo mejor En la historia Del deporte Que nos gusta En tiempo real Y encima La edad que teníamos Es imposible Es esa edad Que te apasionás Y aparte Sin Twitter O sea Éramos más felices Y menos Total Y el debate Pasaba por otro lado Y el debate Era con los amigos O con la familia Nada más Total Todo el tiempo pasado Fue mejor Gracias Man City Justamente estamos hablando De Messi Coincido Coincido Y justamente En eso Llegó la gente Del City Quiero decir algo Sí Llegó la gente Del campeón De Champions Hinchó por el City En la primera Chupate una pija Ya lo dije Este fin de semana Más 10 Hoy Dago tiró Que la única diferencia De Martino y Scaloni Es que uno tuvo El Diu Y el otro Romero No 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 Yo entiendo Dónde va Yo entiendo Dónde va Pero Romero Es lo más grande Que hay Doles Doles Quiero volver Al tema anterior Este fin de semana Doble más 10 Va a haber Doble más 10 River más 10 Y Arsenal más 10 Solo eso Quiero decir ¿Para qué juega el Chelsea? Aston Villa ¿No? Ni idea Sé que el miércoles Juega con el Liverpool Pero en el fin de semana No sé El último partido No se empata en un partido Que no puedo explicarlo Ah Iván Que es hincha del Chelsea Estaba furioso Yo no lo vi al partido No te pueden empatar Dijo que Que los cambios Que los cambios Fueron amateur El técnico es malo El técnico Arruina al equipo El equipo empieza a funcionar El técnico lo arruina Aparte ¿Vos viste lo que pagaron Para tenerlo? Puede ser Yo ya tengo el equipo En la mente Y el tipo este No sé qué le pasa Cucurela tiene jueves 6 De stopper por izquierda Como en Champions No sé por qué lo saca Nada Y espero que no vuelva El ex jugador de Kanté Lo único que pido Aplauso Aplauso La basura corredora de Kanté Un tipo que se hizo famoso Por las frases en redes sociales Kanté sin Facebook Estaría jugando En el stand de Rennes ¿Y de Galar ¿Qué opinás? El tipo más pinta de surfer Que hay en el mundo De Galar Me gusta Me gusta Pero no entiendo De qué juega todavía Me gusta Dolés Dolés Lo que no entiendo Que quiero hablar con vos Que estamos hablando Entre dos fanáticos De Enzo Fernández Bueno Sí Somos apreciadores del fútbol Sí No sé con quién Tiene que jugar de doble 5 Porque Kovacic Es muy bueno Mateo Kovacic No es compatible Con Los buenos son compatibles Pasta Con pasta Un verso del señor Bianchi Que estaba acá Lo agarraron Sin tomar la pastilla Y dijo No quiero pasta Si ya tengo pasta Los buenos Tiene que jugar Tiene que jugar Con un 5 De marca Movilidad No estático Que llega al gol Que cuide su quintita Un Casemiro Con 10 años menos Chouameni Tiene que jugar con Chouameni Kanté no Kanté no es jugador Kanté es un corredor Muchachos Kanté es un corredor Yo estoy hablando De un pivot No estoy hablando De Kanté Estoy hablando De un Chouameni Estoy hablando De un Declan Rice Estoy hablando De Declan Rice Creo que era de las inferiores Del Chelsea Me parece Así que podría volver Puede ser Estoy hablando de Bueno André Santos Puede ser No lo vi jugar nunca De Declan Rice Probablemente el mejor jugador Del mundo De los que nadie Vio jugar El que dice Que puso un partido Para ver a Declan Rice No lo vi en el mundial Claro Pero en el mundial Estás viendo Otros jugadores Estás viendo A Key A Bellingham A Saka ¿Tendés lo que te digo? Yo te digo Ver un partido De poner la T Para verlo a él Eso digo No quiero que juegue Se me fue el nombre El que juega De 8 De 4 Y de 5 No me gusta Love to Chick Love to Chick Basta La basura De Love to Chick La basura De Love to Chick Love to Chick Es un plan de Moca Love to Chick No es más que No es más que Medina No es más que Advincula No es más que Medina No es más que Varela En Boca no fue a Love to Chick Se rompió los ligamentos Antes prometía Para Ibarra es más O menos que Graham Potter Es menos Ibarra es menos Pido Lidia igual Pero es menos Después quiero seguir hablando Tengo una pregunta más Perdón No te quiero sacar del tema Chelsea Pero Jonathan Maiana ¿Sería titular en Boca? Sí No Escúchame Tirame centrales Si soy titular No sé Estoy corto Zapata del San Lorenzo Sería titular en Boca Que ahora no está ¿Vos viste El que estás jugando ahora? Rasmussen Rasmussen Sería titular en Boca Godín Sería titular en Boca Cata Díaz Sería titular en Boca Rasmussen Rafa Pérez Titular Cuates Sí No, no quería decir cuates Quería decir Cáceres El que nunca jugaba a nivel club Es en su vida Siempre fue su cliente Pregunta La vequia que acaba de donar 100 bits Le agradezco Dice Ibarra sería titular en Boca Sí El lateral está complicado Sí, sí Javier Pínola Javier Sí, Pínola Se dio Pero este Javier El que Regaló el peán a Racing Sí, sí Luciano Lolo Sí Miguel Torre ¿Os podemos decir Que ese entrar No serían titulares En Boca Más fácil Andrés Escobar ¿Quién es Andrés Escobar? El colombiano Nada, no importa Pasemos No, no, no Pasamos 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 Modo El muchacho doble ¿Te acordás? Sí, sí, sí Por eso No quise hacer referencia De ese chiste Hay que cuidarse ¿Arturo Mina? Sí Titular ¿Roncalia? No, no, no Más jugador titular Ya va a ser titular Yo quiero que un día Pongan a Roncalia de 4 Como juega en 2011 Quiero ver esa secuencia No sé dónde vi Que un periodista hoy Puso de la formación Y lo puso a Roncalia de 4 Creo que estaba mal De dos, de dos Porque puso Figal de 4 Y jugó a Figal de 4 Jugó a Figal de 4 Ah, eso Sí, sí, sí No, igual nos bajamos Bien Para cerrar el tema Chelsea A Mudrik lo trajeron Por un tema de Ucrania y la guerra De política, ¿no? Sí Eh, pues no Es un puesto que ya lo tienen cubierto Aparte Según el profesor Santiago Es un crack Mudrik Te explico por qué Él nunca lo vio jugar Pero dice que Si Arteta lo quería Es porque es un crack O sea, él asume las cosas Che, pregunta a vos Y a Bauletti Y a la gente del chat ¿Vieron jugar alguna vez Arteta? O yo soy el único viejo Yo sí No, yo lo vi Yo lo vi ¿Todo cómo jugar Arteta? Buenísimo Sí, sí O sea, para Era un buen jugador Buenísimo es otra cosa No, boludo En el Everton Jugaba Sí, en Everton Jugaba muy bien Jugaba en el Everton Jugaba en el City En el City, jo Eh Tenía gol No, no jugó Doles Casi seguro que jugaba en el City Doles, no jugaba en el City Casi seguro que jugaba en el City No, no Ahí te puedo correr No jugaba en el City ¿Y qué hizo en el City? Ah, jugante de campo de Claro, estaba jugante de guardia Ah, ahí lo tengo Ahí lo tengo Jugó mucho en el Everton Más que en el Arsenal Jugó en el Arsenal Jugó en el Arsenal Jugó en el Arsenal Se retiró ahí Y después Es un jugador que yo necesité más Lento ahora Pero no rampaba Si tenía buena técnica ¿Sabés lo que duele Arteta a sus goles? Todos sus goles Pateando afuera del área Vos sentís que el tipo Dejó la vida para patear Porque no le daba Para patear Pero intentó Y como que Todo estartalado No sé Después vamos a ver algún video Y van a entender lo que digo Eh Pero no Gran jugador es otra cosa Eh ¿Qué opinas de Steven Gerard? ¿Te gusta más Gerard o Lampard? No, Lampard Toda la vida Toda la vida Eh La basura de Gerard Recordemos que no En una sola Premier League En su carrera La reunió una Premier League Luis Suárez Que está en su mejor momento Pero Pero Toda su vida Será El hijo de Mourinho Que espero que Pero Ganó la Champions Lo que carrió En la Champions Que ganó Sí Eso es cierto Eso es cierto Pero al final Liverpool Épica Ganó una Champions También ¿Qué te puedo decir? Ganó una Champions Mané Ganó una Champions Jordan Henderson Hay una buena serie De Gerard en Netflix Que Que no la vi Está muy buena Y Lampard Me rompió el corazón A mí Yo estoy dolido Lampard Porque se fue al City No te puedo decir al City No te puedo decir al City Por nada del mundo Pero era un tema de Nueva York El Red Bull Es un tema de Nueva York No fui más a Nueva York Esto es Chelsea No es un crucito ¿Te parece que no? Lampard No es ni top 4 ídolos Del Chelsea ¿Quién lo pasa? Drogua 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 Terry Peter Sech Y Salomón Calú Ashley Cole Para mí uno de los jugadores Más infravalorados del mundo Ashley Cole Lo quería decir Jorazo A la ropa jueguen también Cuando yo estaba de vuelta Juego Qué lindo es cuando Los buenos jugadores Se adaptan a una edad Que ya no les da Pero Pero se adaptan igual Me gusta que En el chat me responden en serio Anelka Hazard Igual Volví de Hazard No me salió en un jugador Salomón Calú Franco ¿Qué lindo era el Chelsea Cuando tenía esos equipos Llenos de estrellas? El Chelsea de Mourinho El Chelsea de Ancelotti Ahora tiraron unas compras Medias de fútbol manager Tipo Timo Werner El nuevo dueño Es literal Un tipo que no sabe nada de fútbol No Porque malos jugadores Pero Para el último El último del ruso También fue Se campearon igual Eso fue culpa Del señor Tuchel Que se puso Se ve bien igual Esa de Havertz Suponele La sacó de fútbol manager Yo no decía La de Havertz Sino la de ¿Cuál? Yo digo la de Havertz Sino la de Thiago Silva Ah ok Werner Me estoy olvidando uno Yo decía lo que pasó después De dejar Traer a Lukaku Dejarlo ir Dejar ir a Werner Quedarte sin un nueve Traer a Guamir Sí le salió mal Le salió mal La de Lukaku Pero bueno Pero yo no dije Fofana Santi Fofana es muy bueno El defensor O el delantero No El delantero es malísimo Por eso te iba a decir Tiene muy buenos centrales El Chelsea Eso sí Sí pero cuando juega Ese Badia Jele No es bueno No te gusta A mí me gusta No Badia Jele no me gusta Che estamos hablando Somos el show Con el de la Premier La media inglesa Toca eh Toca Toca momento Premier Si vos dijiste que el fútbol argentino ya no va La media inglesa Me encanta porque hablo sin saber Charubá me gusta Me gusta Charubá en Boca y Stimlar O sea Hoy en día Es joda O no Que ves los partidos del Chelsea Brudo Veo todos los partidos del Chelsea Todos Así por lo menos Desde que yo Solo me enviaron un partido Y este sábado Ponele que tenés algo que hacer O no Una y media El sábado creo Sí lo voy a dar Pero digo O sea Cancelás algo para verlo O lo ves porque estás ahí ¿Qué hace Ingrid Si le cancelás algo Para ver al Chelsea? Eh Gracias a Dios Tiene facultad los sábados Así que Nada Le mando un saludo Ella no quería tener facultad los sábados Pero bueno No Es una discusión que no tendremos Porque El azar Decidió eso Nada más No, no Yo No, no No es prioridad del Chelsea No es prioridad del Chelsea No El Chelsea para mí tampoco Pero El Arsenal Que está a nueve fechas De ganar la Premier O a diez fechas Benito Es un equipo de Londres Es la historia Pero vivís en San Isidro Benito No te puede Tanto no te importa realmente Justo, mirá Justo Llegó Ingrid Yo qué Nada Estábamos discutiendo algo Ingrid Pero no veas No veas el archivo No entres a ver Después la repetición Ya está Ah, boludo Pero Ingrid Tiene otro nombre Claro Llama Ingrid en el chat No, pero bueno Es el apodo Qué mierda pasó No, nada, nada Estábamos discutiendo algo Sobre Ponele A ver, vamos Vamos a discutirlo ¿Qué pensás Ingrid Si yo por ejemplo te digo No, el sábado no puedo jugar El Arsenal Está mal Yo creo que ya lo hemos hablado Escuchame una cosa Sábado Diecinueve grados Camperita Lindo para almorzar Te pedís una Una buena ensaladita Una birrita En Al lado del río A la una de la tarde Una del mediodía Ese es el plan Juega el Chelsea Contra el Ipswich Town ¿Cómo reaccionás? Esa pregunta es para ella, ¿no? ¿O para mí? No, no Para Ingrid Yo lo que sí quiero decir Es que ¿Cómo reaccionás Si Benito te cancela eso Para ver al Chelsea La Premier Bueno, me bajo No se entendió En el sentido De que era para ella La cuestión es ¿Qué pensás Si yo te cancelo un plan Para quedarme viviendo La Premier? Yo lo que le dije fue Lo vemos juntos Toca Pero Con todo respeto Es una vez a la semana Yo no estoy diciendo Voy a ver todos los partidos Del mundo Son dos horas Estamos a diez fechas De ganar la Premier No te invitaría En ese horario Ya te conozco Claro, ahí está Es eso Eso es a lo que uno apunta Ahí tenés Esos son los valores Perfecto Perfecto Más no hay ¿No opinás? No No opino No opino Yo cancelaría Todos mis planes Nunca pondría prioridad Ni Tu única prioridad Es Boca O ni eso Si gana River El viernes Depende Depende De cómo salga El río Gana River El viernes Y el sábado Te dicen Che vamos al No sé Qué plan habías dicho Ir al río No sé Tres y medio Se habla de lancha Cualquier cosa No, no dije río Costanera Así En zona norte ¿Cómo se llama este bar? Se me fue el hombro Boludo Vos sabés Se me fue el hombro No importa Un lindo plan de sábado Por la tarde Con el sol bajando Malois 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 Y hay otro más El otro No sé No importa El que queda por Acasuso Malois 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 con el sol bajando Y juega el City ¿Cansas? En Acasuso No, no, no No importa Juega el City Contra el El Arsenal A la misma hora Y es el plan ese Yo no veo al City Contra el Arsenal Peruvich Digo Peruvich Gracias Yo no veo Yo priorizo Peruvich Yo sinche boca nada más Pasa que claro Vos tenés una vida social activa Yo soy un tipo más de Modo pandemia Yo creo que más que nada Por la responsabilidad De no Esparcir el COVID ¿No? A mí quedó esa idea ¿Tuviste COVID? No hay que salir No, creo que no Por lo menos no comprobado Y no tuve tampoco La sensación de que lo tenía Puede ser que lo tuve sin síntomas Quizás Pero Pero nada Soy un tipo que Que se cuida Que se cuida También para cuidar A mis seres queridos ¿No? Imagínate si yo saliera Todos los días Sí Tengo una pregunta ¿Cómo te cayó Luquitas Rodríguez? Pésimo la verdad No, no Gran tipo Gran tipo La verdad que sí No tengo mucho Para decirte No sé Que te puedo decir Porque lo quiero Lo quiero Vocar Yo soy fanático de Luquitas Y me paré la mano Luquitas antes Streameaba creo que En su cuarto Lo que sea Y está todo el día Ahí streameando Y no abría la ventana O había un tema Con la ventana No sé Tenía como toda una Una dinámica Porque está todo el tiempo cerrado Vuelve a decirle la historia ¿Vos cómo haces con ese tema? ¿Cuándo te vas? Ahí veo una No sé Una ventana cerrada Claro Claro, es eso Está cerrada Ahora ¿Cuándo se va a durar el momento? Cuando termina stream ¿Y la abrís y te vas a otro lado? Y depende Si te voy a dormir No Bien Es un quilombo Digamos Ese espacio físico De tu casa Sí Por eso justo estaba contando hoy Que tocó Gatillar En un desodorante ambiente Así que Estoy contento con eso Un saludo a los amigos De No me acuerdo ¿Jugó El volante croata Campeón de la Champions 2015 Recién? No Me agaché para que veas la ventana Ah Ah No Me hacía jugar No, no Quiero recordar a la gente Yo sé que es una adicción Y es un tema grave Pero la gente Piensa que es cool drogarse No hay nada menos cool Que drogarse O sea Sos un imbécil Y estás haciendo gala De ser un imbécil Pero bueno Tema aparte Eh No opino Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Igual para Este chat Está Opinamos Quiero creer que sí Pero bueno Ahí Santiago me está queriendo picar Dice Igual Benito dice ser del Arsenal Pero dice que si Gallardo agarra el Tottenham Grita todos los goles Y la basura de son Sí Santiago Y vos decís ser gallardista Pero estuviste Un año y medio Insistiendo en que Gallardo Era una basura de persona Y no sos capaz De apoyarlos Si va a un club como el Tottenham Porque te querés ser el hincha del Arsenal Cuando en realidad vos Arteta tampoco lo querías Pediste varias veces que se vaya Pero bueno Escuchame Bauletti Vos que sos anti Gallardo como yo Yo dije que si Gallardo asume la selección Grito los goles de todos los equipos De juego contra Argentina Arabia Saudita Croacia Paraguay Y yo dije que si asume en Brasil Grito los goles Brasil Listo No, no, por eso Habla con Bauletti Que es anti Gallardo como yo Que entra a dar la cara Si se la banca el cagón Porque habla mucho Atrás del teclado Podemos hacer un tema Podemos hacer un tema Creo que fue sábado pasado Domingo Tarde por la noche Me parece En mi last dance Entro a Twitter Y veo una foto de Bauletti Destrozado Destrozado Ido, Ido ¿Qué pasó con eso? Muy bien Hay una anécdota muy buena al respecto Si quiere la puede contar Yo la cuento yo ¿Había estupefacientes ahí O salió de casualidad así? Hubo de todo Y la anécdota es larga Contamar Si él me autoriza Yo la cuento Ya la conté igual En streaming La contó él también Pero no sé si la quiere contar él O que la cuente yo Sintetizala Sintetizala si la gente No ha escuchado veces Contame a mí rápido Bueno, salió Tomó de más Muy de más Se fue solo en Uber ¿A dónde salió? ¿A dónde salió? No me acuerdo El boliche lo podrá decir él ¿Cuál es salir? Bauletti Contra dónde No es un tipo salidor ¿A dónde saliste Si salió salir? A Bali A Bali era Bueno, salió a Bali Y se alcoholizó demasiado Al punto al cual Se empezó a sentir mal Y se fue solo del boliche Él solo en Uber El punto es que Cuando llega A su domicilio personal Estando solo Se da cuenta Que había perdido la billetera Entonces no tenía como Pagarle al taxista Y le dice Bueno, te trajiste Transfiero El taxista le dice Transferencia no me sirve Bueno, ¿qué querés que haga? No sé qué discusión Y él le dice Bueno, subo Y te traigo la plata Ahí se deja el celular Y te lo roban Claro Por suerte no hizo eso Pero el taxista le dice No, ¿cómo sé que No te vas a ir? Y me vas a robar No sé qué Bueno, en un momento Logra irse finalmente Después de discutir Un rato largo Cuando sube Evidentemente Y ya mucho ruido No sé qué pasó Se despierta la madre Y lo empieza a insultar Estás en pedos Un desubicado No sé qué Está haciendo ruido ¿Cómo se las tiene La amiga Oleti Más o menos? Para ubicarme 21 21 Creo Y está bien Sí, sí Es una buena edad Para hacer eso Dale, seguí contando Es una muy buena edad Bueno, continúo Se despierta la madre Viste Estás en pedos Un desubicado No da No sé qué Él le cuenta Que es lo que pasó Con la billetera Y que hay un Uber Esperando abajo Se despierta Miren el hermano Lo empieza a insultar Entre los dos Él se siente En el sillón Como para Qué sé yo Ver qué hace Porque lo están puteando todos Atención a esto Se queda dormido En el sillón Papelón total Es verdad esto La madre Tuvo que bajar En camisón A pagarle al Uber Y él se despertó Al día siguiente Como que esa Fue su última imagen Pauleri Te dejo tu respuesta En el que hables Sobre el tema Es un papelón Mío Lo de quedarse dormido Para mí es la parte Que no tiene justificación Lo anterior Pero lo anterior Pasa No te podés quedar dormido Acabo de leer El mejor mensaje Que no lo puedo reproducir Que lo escribió Para que lo busco Surán 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 Lo escribió Siempre es Surán Gran comentador Qué dijo Surán El mejor mensaje No lo puedo reproducir Pero es el mejor mensaje Pueden poner Lo que dijo Surán Así lo veo Es el mejor mensaje El Uber No No Ahora lo entendí No No va No no Me bajo No 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 muchachos No se rían Es una falta de respeto No muchachos No Quería agradecerle a la bequia Por los 100 bits Dice Esos bits van en nombre Del profe Que en paz descanse ¿Es un homenaje al profe esto? Lo estamos sepultando No no Yo había entendido otra cosa Y me reí Pero no Hay límites muchachos En serio lo digo No No está bueno Cuando pasan los límites No toca Bueno Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? Termina Termina el tema Termina el tema Pídale perdón a Oleti Pídale perdón Se fue enojado me parece Se fue enojado ¿Qué opinás? Vos que me decías No me pienso perder Un partido No sé qué El otro hizo gol No al revés Vos dijiste Me perdería un partido Solo su hincha de boca El otro hizo gol El Arsenal Contra el Borne Último minuto Lo habrás visto No no hay Está viendo el Arsenal Alba El Chelsea Bueno pero Viste cómo fue el resultado De 2-0 a 3-2 En la última ¿Qué tuiteaba Oleti? Estoy temblando Puso ¿Venta de humo? ¿O era así? No no Es así Yo creo que es así Ah es así Yo estaba con él Y estábamos bastante tranquilos Pero no lo vi temblar Quizás era un tembleque interno ¿Tenemos otra pregunta? ¿Tenemos otra pregunta? Por supuesto Perdón que hablemos de Oleti Pero es una persona espectacular Sí, sí Es un diólogo de este stream Un héroe culto ¿Es tu amigo desde antes de stream? ¿O te conociste por acá? O sea Era una persona con la cual dialogaba Porque a él le gusta el Arsenal y River Pero Ah nada que ver Digamos Es un amigo de las redes Claro Exactamente No, no lo conocías ¿Algo era amigo tuyo Desde antes de las redes? No, no Que te vea Que sea En el chat Ponale Eh Mi prima a veces está Pero últimamente no Así que No 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 realmente Te dejo en el chat Te dejo en el chat Para que lo veas Eh Mostrándose a la gente ¿Lo agarraste? Sí Ronaldo 2 Messi 0 2019 2019 Nada Qué hijos de puta ¿Toca citarlo esto? Fíjate lo que leí retweet ¿Hoy? Hace medio segundo El tweet de mesismo Bueno Poné mi perfil Sí estoy No Eso fue en este stream ¿Sabías? No No tengo idea Que se rio así Fue en este stream Sí Gran momento Ay Dios Qué grande Palito Sí Palito hace mucho No está acá De este stream ¿No? Te abandonó Tuvo ayer Pero entra tarde Palito Es así Él tiene unos oreos raros Hace mucho no le da Palito Te voy a preguntar Hoy Palito me preguntó algo ¿Qué te preguntó? No voy a decir qué Y yo le recomendé Palito No lo haga No lo pego tú Tiene que ver con unos amigos nuestros No importa No importa No importa Quería Quería Ah sí Meterse en algo Que el pedo Sí, sí A dos puntas ¿O no? No, no, no Jugar Jugar Dije Vas a jugar a esto Es una pelotudez Jugar a otra cosa No te termina de entender Pero está bien Lo puedo decir Lo puedo decir Sí Palito quería apostar Que Martín iba a ser El técnico de Boca Yo digo Palito Es una cuota muy baja Claro Fue lo mismo que pensé yo Pasa que bueno Tocó publicar en historias Olina Martino Pero Palito Es una cuota baja No pongas plata acá Porque no tiene sentido Hacerte una cosa más Una combinada Y por ahí sí 1-30 Para que Martino No pongas Palito es un tipo que ¿Viste el primer amistoso El era Gallardo Que salió 0-0? Sí Él apostó una cantidad enorme A que River Hacía un gol En ese partido Pero tiene En un partido amistoso Que no le importó Absolutamente a nadie Ni a los jugadores ¿Contra quién? Contra Unión La Calera Creo que fue Que se rompió Granator Sí No Hay que ser responsable De haber apostado Eso fuera de joda Está muy bien jugar Es divertido Hay que ser responsable Boludo También eso es cierto Muy divertido Muy divertido Hay que ser responsable Es la única forma De ver al Al boca De De Ron Y que te ganas de ver Voy a contar algo Muy filtrado Muy muy filtrado Muy filtrado A ver ¿Qué dirá? Tuvo un momento Yo no Con gente que fue Comida a la cancha Estuve cerca Un momento muy Muy caliente Durante un instituto Donde casi Lo recontra Cada una paro Es una persona Que fue comida a la cancha Un clima muy Muy Sin dar nombres ¿Se puede contar Por qué era la pelea? No No Por la duda no Pero Pero Era un tema futbolístico Sí Sí Obviamente ¿Vos qué pensás? Porque esta discusión La hemos tenido Con Tropiano Y con el señor Santiago En la previa De la semana En la cual Boca Jugó con Instituto Y con Olimpo Me dijeron No Boca va a poner Suplentes con Instituto Porque el partido Con Olimpo Es más importante Porque perdés con Olimpo Y quedás afuera Yo le dije Muchachos Instituto es en la bombonera Y es por liga Que vale mucho más Que la Copa Argentina Y me trataron de loco ¿Vos Qué pensás de eso? ¿No te escuché Lo que dijiste? Repetido No Tocó ignorarme Dale Escuchá Dale En la previa De la semana En la cual jugaron Boca con Instituto Y Boca con Olimpo Estuvimos en un stream Con Tropiano Y con Santiago Y yo decía Que era una locura Que Boca ponga Suplentes contra Instituto Porque el partido Importante era ese Y no el de Olimpo El de Olimpo No le importa No le importa a nadie ¿Cómo? Boca no puso Está bien Pero estaba la noticia De que Boca podía Por suplentes Y discutimos eso Boca Olimpo Le gana con la reserva Totalmente Eso fue lo que yo dije Aparte Si perdés Es la Copa Argentina Perder en la bombonera Con Instituto Es mucho peor Bueno Creo que era muy picante En la bombonera Muy picante Muy picante Nada No estuvo bueno La verdad La pasé mal Y quiero decir Que fui a una tribuna Que no es la que hoy siempre También Una tribuna Que me parece una mierda ¿Te cambia algo eso? Sí boludo Yo voy a ir a la 12 Y fui a otra Y es más mierda Se hace más picante La gente es más boluda La 12 La gente es más Nada Manda a la 12 Y la gente tiene más cancha Yo fui a la Centenario Valda Lo que sería River Supongo Centenario Valda Te entiendo O sea la popular o visitante La de abajo Poner La media Sí Ah Está bien Entonces hay gente Me gusta más la de frente a mí Correcto Correcto Este Estaba pensando en algo Y ahora se me fue ¿Qué te iba a decir? Che Sí La tiquitonera Me da gracia La D Me da gracia ¿Qué más me da gracia? No me estoy volando No Ese no No se puede entrar mate A la platea Y van Creo que no se puede No Nunca viste a nadie Que lo haga Yo en River lo he visto No No toca Mate Riquel me entra Quiero hablar de bien Total 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 Sí Hay muchos temas Que quedaron Voy a hinchar Por todos los rivales De Uruguay Yo voy a hinchar Por todos los equipos Que representan La selección uruguaya Sangre Boca 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 es el barrio Y el barrio es Boca No Porque River es un barrio De gente bien Obviamente Formado alrededor de River No River llegó primero Y luego el barrio Pero Gente bien Un barrio completo No es un barrio Que Que mal olor Che El cartel de años en primera Que acá Iván me pregunta Me dice Copina No sé si sabe Lo que pasó últimamente Lo sacaron No solo que lo sacaron Sino que lo pusieron En la puerta En la fachada Del cuartel de bomberos De la Boca Que indica Hace cuántos días Ininterrumpidos No Terminados Y También cuenta La hora Tipo dice 17.54 Horario Y a la derecha Dice Días ininterrumpidos Dando servicio Tipo Por eso hay 1800 No sé qué Terminados No sé si sabían No sé si El que me lo preguntó Sabía esto No la verdad Que no tenía el dato Se lo regaló Se lo regaló Ahí el señor Pauletti Dice Qué pavada Enrío Cuando vas llegando A Itela Te emocionás Justo Itela En Boca Si hubiera Si Itela Estuviera al lado De la cancha De Boca Yo no opino Todo me hago Estaría a la punta Pero bueno El mundo El mundo Es el mundo ¿Qué pasa A la bonera? ¿Va a quedar así Para siempre O van a hacer algo? Yo te soy sincero No tengo ningún problema Que se quede así Para siempre Pero bueno Supongo que ¿Hay algo en Boca Para moverse O para hacer algo? No toca No toca No toca O sea Siendo realista Más allá de lo que Cada uno quiere ¿Vos crees que Va a quedar así? Yo creo que va a quedar así Por los próximos 40 o 50 años Pero llega con vida A los próximos 50 años Y vuelvo a sacar abajo Bueno Pero si no Te la dejan usar ¿Quién no me deja usar? Qué sé yo 50 años Es un montón de tiempo ¿En ronda de cuál Fue el último partido Que fue la cancha? Hace poco Contra Central Córdoba Alguna victoria Empatamos Dolor Estaba volviendo Con la gente De doble mérito Que le mando un saludo Con los amigos Con los amigos De doble mérito Estaba volviendo a la costa Viendo el partido Por el celular Y festejé La atajada de Romero Como si fuera El gol de Lo festejé Más que el gol De Di María Francia ¿Qué atajada? El penal Pero no fuiste a la cancha No Justamente te digo Que no fui a la cancha Estaba volviendo a la costa Ah, entendí al revés Y la última es que no Fui a la cancha Ah, entendí al revés Ok, está bien Volviendo a una cosa Que sucedió hoy En Twitter ¿Cómo es la posibilidad De un asado En lo de Bauletti? Lo recontro veo Es cuestión de que Que vean, che, tal día Está el día solo En lo de Bauletti Y voy Yo me quiebro Yo me quiebro ¿Puedo pedir la presencia Del señor Arishev? Sí, pues No sé No sé qué tanto Lo movilizará O es muy difícil No, no Si es asado va a ir Si Arishev no va Yo no voy También va a querer ir Agus Si Agus no va Yo no voy Bueno Yo te digo Cómo es la mesa Realmente Con esas personas La mesa tiene que ser La siguiente Dao Bauletti Palito Vos Yo Algún streamer de jerarquía De jerarquía internacional Que yo no conozca Que yo llegue Y no sepa quién es Está bien No sé Es que a la cobra Lo seguís ya Yo sé quién es la cobra Te digo Un sprint Espera que esté sprint Sentado a la mía Yo no te conozco A la sprint No lo consumo No consumo Twitch Es un tipo Muy grosor Lo mío Y yo no sepa quién es Y quede mal Toda la noche Está bien Y Un jugador Clase C De fútbol argentino ¿Un jugador De a Maidana? No No Un jugador Que yo te diga Por ejemplo Un Un Girotti Que yo no lo reconozca mucho Como que Me tardo en darme cuenta De jugadores de fútbol ¿No lo reconoces? No 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 Ni idea Un Martegani Un Martegani Alguno independiente ¿No? El propio Calelo El propio Calelo Sí Esa es mi mesa Esa es mi mesa ideal Este es El asado de Macherano ¿No? Falta el papa Francisco Y Yo no hago el asado Obviamente No hago el asado Toca pedir delivery Se habla de delivery No Tiene un asado Ya sé Estás el asado Bueno ¿Cómo? ¿Sos buenos sin asados? No Bien La verdad que ¿Bauletti? No le pregunté Sé que cocinen Pero Davo creo que no Te preguntó algo El señor Bauletti ¿Quién? Bauletti No sé cuál es el tweet Sandy ¿Lo querés buscar? Porque si Bueno Si no yo lo pongo en pantalla Si no Pongo en pantalla Yo lo estoy viendo Iván está invitado Por supuesto Con David Por supuesto Sin dudas De hecho Mi hermano favorito Hoy por hoy Hoy por hoy El mejor integrante De la familia Es Iván Si Yo me dejo la bola El otro Junigal 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 Bueno Este es el Y un Pará Pará Y un integrante De pará de la mano Cualquiera ¿Solo uno? Si Bueno No quiero Me trató Si me dicen Tres jugadores Por acá A ver Eso es la foto A ver Pará El primero No sé quién es El segundo No sé quién es El tercero Es el nueve Jiménez El cuarto No sé quién es Y el quinto No sé quién es No Con los juro No sé Listo Perdiste Mil pesos ¿Quiénes? ¿Quiénes son? No yo Así de cara Sí Me acercé Me acercé a la pantalla Te juro Me acercé a la pantalla Sangre opinión de bataza Opinión de batalla Te pregunta la vequia ¿El arquero? Creo que sí Supongo Lo dije literalmente Literalmente acá Que me parece un arquerazo Me parece Me parecía mejor Carmani Hace unos meses Trabajando bien Es increíble lo que doles Es increíble lo que doles Por momentos En Twitter En Twitter A Benito No sabía Que era una persona Pensé que era Puedo decir la verdad Puedo pedir perdón Y decir la verdad Dale Me creen que es la verdad Yo pensé que Ingrid era la venezolana Que hizo una vez De stream con vos Yo esa pensé que era Ingrid Entonces te ponía Ingrid Jodiendo que era esa No sabes lo grave Que es lo que va a decir Boludo No te hace una idea Lo grave que es Me confundí No Es muy grave Lo que acaba de pasar Realmente No hay palabras No hay palabras ¿Me puedes explicar Quien era esa persona? No Para vos Martino Chocó la Ferrari En Barcelona No Yo creo que hizo un buen torneo Y perdió Una Champions Que le robaron Porque tenía que haberle ganado El Atlético de Madrid Hubo robó No me acuerdo de esa serie Si hubo un offside muy finito Se habló Es más El árbitro de ese partido Era el pelado Que dirigió El Holanda Mateo Lados Mateo Lados Y desde ahí Dicen que Messi Le hizo la cruz Le hizo la cruz Igualmente Igualmente Hay que decir Que toda Argentina Hinchaba por el cholo En ese momento Porque el Atlético de Madrid Era una hegemonía total No Yo no Yo no Yo quería ganar el Barça ¿En serio? Obvio El Simeone Tiene que perder En todo Siempre No No Yo incluso Bah no 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 Si yo quería ganar el Simeone Perdón Perdón Messi Quería ganar el Simeone Me parece ¿Qué está buscando? No Nada Estoy viendo las barbaridades Que dicen en el chat Como carreo En liga En liga En liga Nos robaron En liga Hay un gol Que nos alumna Mal Has carreado Sí Como pocas veces Estoy cargando Una de la mañana Muchachos Estoy cargando Total Además En una jornada intensa ¿No? En lo laboral No No Ayer Ayer fue muy difícil Ayer Ayer No Ayer yo le dije a Benito Que iba a estar Y no podía Bueno me da la cabeza Increíble Increíble Se habla de que Ya empezó a estar Un poco Gagá Sí Che Tropeano ¿Es habitué este chat? Tropeano Es cuando él está En el chat Yo lo invito a que entre Porque está pocas veces Pero cuando está Aporta cosas Es un tipazo Tropeano Es un tipo que No siempre puede Pero cuando puede Aprovechalo Está en stream ahora Aparentemente No Sandra quise decir Acá tiene razón Sandra No sabía el nombre No sabía el nombre Está bien Perfecto No me conocía Este ¿Sabías el pasado Tropeano? Acto de transexual No sabía eso ¿Cuál es la risa? No opino La verdad que es un poco complicado Ah vos dijiste Que el lateral izquierdo De Boca Se comió otro técnico ¿Qué culpa tiene Fabra Boludo? No 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 encuentro palabras Para escribir Fabra ¿Es el jugador de Boca Que más odias? Fabra es dueño De mis peores recuerdos Viendo fútbol Todos los peores recuerdos De mi cabeza Está Fabra Pero no jugó en Madrid Fabra No Madrid no es mi peor recuerdo ¿Cuál es tu peor recuerdo? Eh Boca De la Liga Tucumán Fecha 2 Torneo Transición 2016 1-0 perdimos Fabra salió Porque se asustó Por los gritos De Insurralde Ah no Eso es un verso Boludo Eso es un verso Que lo puso la 12 Twitter y todos se lo creyeron ¿No pensás en eso? Fabra se desgarró Fabra se desgarró Porque le asustaron Los gritos No Eso es mentira Boludo Fabra se desgarró Por un grito Fabra se desgarró Por un grito Sos un boludo Sos un boludo Encima le estás quemando Al pie Por favor Escuchemos una cosa Te voy a buscar el tweet Te voy a buscar el tweet No lo recuerdo Quien lo dijo Creo que la 12 tuite Eh Fabra hizo Real de contractura Aparte Aparte Se había desgarrado El tipo ¿Qué tenía que ver Que le griten? Es un tweetazo ¿Van algún punto qué? Te voy a buscarlo Ahí está Ahí está Ahí está Pará Y Boca nos dio Algunos tweets así Bastante Mirá la foto Es todo mágico Boludo ese tweet No Fabra no tiene Nada Nada en mayúscula Al jugador lo atormentaron Los gritos Y se ahorra El link Mirá la cara Mirá la foto Mirá la foto Aparte El nada en mayúscula Es terrible Como diciendo Se agarra Se agarra la cabeza Por los gritos Es espectacular No puede ser No puede ser Aparte ¿Cómo lo van a quemar así? El primer desgarro mental De la historia Fue su debut Fue su debut Ah, ¿esto es el debut? Sí, el de agarro ¿Por qué no usás esto? Más seguido Porque Queda bastante olvidada Me oliva tanto No acordar Ah, ¿puede ser algo? Esto te lo quería preguntar siempre ¿Puede ser que cada tanto Te acordás que Villa En un momento Se fue del club? Siento que no siempre lo tenés presente A veces como que te acordás Y lo traés al tema Escuchame una cosa Son 1 y 8 1 y cuarto me voy Bien, dicho eso Yo el fútbol en pandemia El fútbol durante pandemia No lo registro mucho Fue medio poco oficial Entonces volví Pero cuando me acuerdo me enojo Soy un viejo que se acuerda Eso es el tema Eso es lo que yo te digo Como que siento que Hay como 2, 3 meses Que no lo mencionás Y de golpe te acordás Y lo mencionás una vez por semana O algo así Igual Villa es muy malo No me acuerdo con quién era Ah, no, no No, nada, nada Es flojo No es un mejor de fútbol Pasa que es un tipo que Tiene cero inteligencia O sea, es lo que todos dicen Es así Tiene cero inteligencia Pero bueno También es cierto que Desequilibra el tipo Porque Hay un talento Hay un talento Volvieron los Kings A Playoffs Dice Santi Ya están en Ah, pará Quiero mostrarles algo Ya están en Playoffs Santi Yo lo predije Y lo anuncié A principio de temporada Hay un tweet mío que lo dice Van con un toque Mostra esto Mostra esto Benito Quiero que me lo Que me lo verifiquen Citen o respondan Con estas predicciones Final oeste Golden State Y Denver Final este Bucks Miami Final NBA Bucks Denver Campeón Bucks Revelación Sacramento Decepción Le peen en todo, ¿no? La verdad que no tengo idea En Miami no Miami ¿Quién va a llegar a final del este? Filadelfia No, no sé Acá no puedo aportar Brooklyn le fue mal Bastante bien Tenés buena memoria para esto Para las cosas que dijiste Yo me acuerdo Muchos tweets que dije Octubre de 2019 Hay que acordártelo De 2022 No, no, dije mal Pero estaba pensando Octubre O sea, pasó Igual me bajé Me bajé mucho De la NBA Estoy viendo Pagé el peo del plus Lo pagé el peo Fueron 5 lucas Igual No es una fortuna Pero me bajé ¿Qué pasó? Solo Solo Premier ahora, ¿no? Nah Yo vivía cuando estaba Campazo Se fue Campazo Y me bajé ¿Y cuál es la ilusión De Argentina hoy en día? ¿De qué? De básquet ¿Cuál es el básquetbolista? Ninguna Está en el peor momento Y la historia del deporte El mejor jugador argentino del mundo ¿Quién es? Hoy Campazo Pero juega en Serbia Y quedó afuera del mundial ¿Y no hay nadie en la NBA? No El que estaba en la NBA Que era bueno El que estaba en la NBA Que parecía bueno No dio la talla Y retrocedió mucho Que fue el malo Pero no hay un solo jugador En la NBA No ¿Y no hay ninguno Que pinte para ir a la NBA? No, no Dex juega bien Pero no es el mejor El mejor es Campazo No, Volmaro se fue Lo cortaron Volmaro volvió a A Europa No, no, no Yo ya me bajé el deporte Una cosa Ya que estamos hablando de básquet ¿Alguna vez viste Que algún joven Se emocione tanto Como se emocionó El otro día del joven En la presentación Del sorteo de la Libertadores Cuando vio a Dibu Martínez Y lo mencionó Antes que a Messi? No, no, no Pero me aburre Boludo Esas cosas me aburran Me aburran Ah, no te quebraste Me cansó El tema de selección Me agotó Me agotó A mí también Pero la ilusión De un joven Y la emoción De un joven Es todo No, es tremendo Es tremendo Me genera Me gusta que el Dibu sea amado Pero me aburran Los homenajes ya Estoy saturado La T y la M cantando No tienen más ganas ellos ¿Qué opinas De que cantaban Durante el inicio Del segundo tiempo? Me pareció bien Para desprestigiar El partido Que se van jugando Está bien Yo me quebré posta No lo dije jodiendo Lo dije en serio Pasa que No, no Me bajó No me ¿Cómo se llama? Ya está Ya está Es lo que dije antes No podés No podés Devaluar la emoción Emociona ahí una sola Emociona ahí una sola Cuando sale campeón Y un homenaje Que tiene que ser monumental Levantás la copa Y listo O sea Si vos emitís emoción Devaluás la emoción Siguiendo por esa misma línea Y más allá de cualquier terminada Vos crees que River Hizo mal en hacer Por ejemplo Aniversario de 9 de diciembre Pero River ya no No festeja Todo el tiempo Ahora no Pero hasta el año Anterior sí Pero fíjate que ya Nada Se un poco dejaron de hacerlo Está bien Sí pero por eso Yo creo que River festejó bien Fetejó el tiempo que tenían festejar Escuchame No le dieron 23 libertadores A todos los jugadores del plantel Claro Eso te molestó mucho Lo del trofeo Me molestó un boludo La copa del mundo La copa del mundo Es la representación De la perfección en la tierra ¿Está bien? Bien La perfección es algo Intangible y inalcanzable Pero la copa del mundo Es lo único Que lo hace tangible y alcanzable ¿Está bien? Si vos Lo inalcanzable Lo empezás a Desprestigiar Se pierde la gracia Se pierde la gracia Estoy enojado De lo que hicieron Con la copa del mundo Y las réplicas Comprendido Enojado Y yo creo que Tiene que hacer algo Alguien tiene que hacer algo Y pasa que ahora ya Ya está ¿no? ¿Qué es eso? De que Montiel tenga una copa Al mismo tiempo que Messi Si se entiende el concepto Pero bueno Al mismo tiempo Che De Paul Todo lo que da De Paul Me va a parecer que está bien De Paul creo que es el jugador Después de Messi Que más banco de la selección está Es increíble lo que doles Ahí me doy cuenta Que está bien Que vos seas de Boca Y yo de Ria Tengo que ser Polos opuestos Yo lo veo de Paul Polos opuestos La basura Para eso Hoy ayer tiró Sí Que se enojó Coincido con De Paul Somos la mejor selección Se enojó el matador Para eso Lo que hizo con la declaración Es tirar el pelotazo De vuelta al banco volando Viste que para apurirla Nada más Bueno Fuera de contexto La dijo Aparte La apurreó Yo no opino Podemos hablar Por último Después dijiste Una y cuarto Me voy Y ya son una y cuarto De que El Papu Gómez El jugador que Supuestamente va a venir a Boca Va a ser el primer campeón del mundo En llegar al fútbol argentino Según tus libros Aparentemente Yo no lo creo igual Pero no sé Vos qué crees De ese rumor Quiero decir una cosa Tienes razón Ignacio Davos más que Kempes Davos más importante Para el país Que Kempes Dicho esto No así paredes Paredes más que Davos Davos más que Kempes Dicho esto Julio Papu Gómez Juega en Boca ¿Este año? Julio este año Sí Julio este año Juega en Boca El Papu Gómez Tata Martino No lo llamaba a la selección Y lo va a llevar a Boca Pero Tata Martino Jugaba en En el Metalist Jugaba No me acuerdo Tendría que chequear Che Horrible lo que sea el Papu Yo soy Papu Gómez Ahí me doy cuenta Que está bien Que seamos de polos opuestos Porque yo siempre digo Lo contrario Una basura Y lo ningunió A Julián Álvarez No se olviden Yo desde que declaró eso Con respecto a Julián Álvarez Yo me subí al barco Del Papu Gómez Una basura Una auténtica basura Por más que No quiso decirlo así No sé qué No quiso decir eso No hacía falta Ni siquiera decirlo Del sentido que lo dijo Claro Eso es lo que O sea Se metió él en el barro Solo al pedo Aparte es el Papu Gómez Tampoco ¿Desde qué lado? Claro O sea Ya Julián Álvarez En Europa Ya hizo más Que Papu Gómez Sí Y Bauletti Tiene la camiseta No te quiero Estirar mucho más Sé que te tenés que ir Pero Bauletti Tiene camiseta De Papu Gómez Es el único campeón Del mundo El cual tiene camiseta Además de Messi Voy a decir dos cosas Uno Yo le veo a Bauletti Que me preocupa por él Le veo algún tinte bostero En algún lado de su vida Veo que hay un ADN Una genética Debe tener un familiar de Boca Lo que le pasó en el boliche ¿Es Boca o no es Boca? En su sangre Bauletti Tiene algo de Boca Vos tenés todo de River Yo tengo todo de Boca El hermano Yo a Bauletti le veo Algo familiar Le veo algo El hermano De Boca Fanático Este está invitado Al asado Al asado está invitado Y al mundo Boca también Yo lo veo Boca a Bauletti Muy bien Dijiste dos cosas ¿Algo más? Me olvidé la segunda Te pregunto yo Hasta que te acuerdes Lo que le pasó a Bauletti En el boliche ¿Es Boca o no es Boca? Es Boca Es Boca Ya sé lo que iba a decir Julián Álvarez Muchachos Hizo todo goles De rebote en el Mundial De todos modos Y menos una Y menos una Que hizo Fernández Que un pase Escandaloso Está un poquitito Sobre la verdad El partido de Julián Álvarez Un poquitito No digo muy Estás loco Te digo algo Para ser delantero Y jugar en el equipo de Messi Todo lo que hizo Julián Álvarez Era lo que Messi necesitaba No, no Digo que Por eso Fue utilitario Estuvo bien No me vendan Que tuve un mundial Ser utilitario de Messi ¿Te parece poco? Pero pará Hay gente que me vende Que hizo el Mundial Del Guaje Villa En 2010 No, pero porque no vieron El Mundial Bueno Bueno Entonces Hablamos con Perpega Fue un Mundial utilitario Jugó muy bien Jugó para el equipo Fue consagratorio Fue una locura Lo que hizo Nuestro héroe se llama Julián Julián Dijo Bizarrap Perfecto Dicho eso Valoremoslo a la medida No me vendan Que fue el Mundial de Ronaldo 2002 Nada más Lo último que dio Y contra Croacia Chocó con 54 jugadores Y los centrales eran Vergini Y Rolín No, es verdad El señor Sosa ¿Cómo se cae para atrás? Borna Sosa Y el arquero Pero Croacia Para mí No es mi argumento Croacia Ya estaba ganado Ese partido Igual Nada No te quiero Sacar mucho más tiempo Tampoco te quiero echar Pero sé que es tarde No, no, no Me tengo Muchísimas gracias Por haber estado Y bueno No sé si Saludos a todos Sabías Pero esta charla Estará en Youtube Y si Si me usa siempre Ya conozco Nadina Te debo mucho Te debo mucho Ya conozco No sé si Ingrid es la que edita los videos en TikTok Algo que le quieras decir No, que me encanta el TikTok de Benito Soy de Río Me parece muy bueno Pensé que eras vos Y algún clip para hoy De esta charla La de la emisión de la Copa del Mundo Comparándolo con los billetes Perfecto Se evalúa la Copa del Mundo Perfecto Lo único que quiero es dar en TikTok Excelente Lo voy a anotar Porque quizá me olvido Lo voy a anotar en este momento Muchas gracias por haber estado Ojalá que puedas volver pronto Bien La próxima vez comparo el Mundial Autaro Con el de Julián No Chau Bueno, lo estaba anotando Abrazo grande para el señor Sangresene Y se continuamos sin él Sin él Como dijo el señor Fernando Niembro En aquella inolvidable editorial En Copa América 2011 Cuando ustedes todavía no habían ni siquiera nacido Continuemos Continuemos Quiero saber algo con el señor Santiago Quiero saber algo ¿Vas a venir o no vas a venir el sábado a mi casa? Porque estoy cansado de tus excusas Si te da paja decime me da paja Pero las excusas no me van Estás muy a la izquierda dice Mernuel Un tipo estrictamente de derechas Ahí está mejor Pongamos a Razotti No me da paja ¿Y vas a venir o no? La logística es complicada Muchachos Hoy tiré La que tira a alguien Que está desesperado Por tener relaciones sexuales Y quiere invitar a una mujer Que vive lejos Y le dice Te pago el Uber Yo le dije a Santiago Te pago el Uber Y me dijo No, no ¿Cuál es la logística complicada? Si estoy diciendo Que te pago el Uber ¿O qué querés? Que te acompañe en el Uber Porque no lo sabés pagar No entiendo Dolés Dolés Es arrastrarse directamente Lamentable Nah, muchachos Agradecemos Agradecimientos Gracias.